Mis niños preciosos, vamos nosotros a recordar la tabla del tres, vamos a recordar el resumen del cuento de la tabla del tres. Ahí donde usted está, sin prender los micrófonos, usted va a repetir los resultados y el dibujito. Por favor, ponga mucha atención, le voy a compartir. Mire, miren mis preciosos, aquí está la tabla del tres, mire, y empezamos, ¿sí? ¿Cuánto eran mis preciosos? Tres por uno, tres. ¿Cuál era? Acuérdense, ¿cuál era mis niños? Tres colores, ¿cuántos colores tenía la mariposita? Tres colores, muy bien. Tres colores, tenía tres colores, la mariposita tenía tres colores, ¿sí? Entonces, tres por uno es igual a, ¿cuánto es? Tres, mire, tres colores que tenía la mariposita. Tres por dos, ¿cuánto es? Seis. ¿Cuál era la mariquita? ¿Cuántas patitas tenían? Seis patitas, muy bien. Tres por tres, ¿cuánto era? Nueve. Nueve. ¿Cuántas patitas se ponieron? Nueve. Nueve. Nueve quesos. Muy bien, nueve quesos. Tres por cuatro, ¿cuánto era? Doce. 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 La culebrita votó doce gotitas de veneno, mire, doce gotitas de veneno. Sí. Muy bien, tres por cinco. Quince. 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 Quince veces. Quince veces. Quince veces el gallito. Muy bien. Vamos. Seis por tres, ¿cuánto era? Dieciocho. Dieciocho. ¿Qué pasó aquí? Dieciocho. Dieciocho, Gemma. Dieciocho. Dieciocho perlitas que sacó del fondo del mar. Dieciocho perlitras. Tres por siete, ¿cuánto era? Veintiuno. 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 Se hizo el caparazón de la tortuga. Veintiuno. Veintiuno. Un pedacito se rompió y después el niño le fue cosiendo. Veneno. Pecocí. Le fue cosiendo. Tres por ocho. ¿Cuánto es? Veinticuatro. Veinticuatro. ¿Qué pasó aquí? Veinticuatro. ¿Qué pasó? Veinticuatro. stein. Vejita preparó veinticuatro. Para hacer un chaleco Eso Para la profe Charito Veinticuatro Se dio Veinticuatro puntaditas Para hacer un chaleco A la profe Charito Veintisiete ¿Cuánto era? Veintisiete Veintisiete León le pedazó A la oveja Le mató Vamos Ya trabajamos De manera ascendente Ahora vamos a hacer En forma descendente Nueve por siete Veintisiete Tres por nueve Veintisiete Tres por ocho Veinticuatro Tres por siete Veintiuno Tres por seis Dieciocho Tres por cinco Diecisiete Tres por cuatro Tres por diez Tres por diez Nueve Tres por dos Tres por uno Tres 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 por tres ¿Cuál animalito era, mijo? ¿Cuál animalito era, Antoni Rodríguez? Tres Tres por tres ¿Cuál animalito era? Acuérdate Tres por tres nueve Y a nueve Y a nueve ¿Cuántos? Y a nueve ¿Cuáles eran? Una litera Una litera ¿Los rá? No Los ratones se comieron ¿Cuántos quesos? ¿Cuántos quesos? Nueve Niño Alejandro Aguiar ¿Cuál era? Tres por dos ¿Qué animalito era? Tres Tres por dos Seis Ya, seis Pero ¿Qué animalito era? Ratones ¿Qué animalito era? A ver ¿Cuál era? A ver, Elizabeth Rodríguez, ayúdale La mariquita que se puso seis zapatitos La mariquita, claro, la mariquita Vamos, tiene que estar atento Vamos, mis amores Ahora sí Sáquese por favor, Iker, el lápiz de la boca Vamos a trabajar nuestra hojita Le comparto la hojita Saque la hojita, por favor Y vamos a trabajar ¿Ya? Aquí tenemos, mire Aquí está la hojita Y vamos a empezar a trabajar La tabla del tres ¿Sí? Vamos Aquí está Saque su hojita Miren preciosos Aquí Trabaje junto conmigo Porque si usted trabaja junto conmigo Va a trabajar Va a acabar la clase igualito ¿Ya? Vamos Usted ahí solito Ya vaya escribiendo Tres por uno ¿Cuánto es? Tres por uno Tres Tres Vamos Tres por dos Tres por dos Seis Seis Muy bien Tres por tres ¿Cuánto es? Nueve Nueve Muy bien Nueve Tres por cuatro ¿Cuánto es? Doce Doce Muy bien Un número en cada cuadrito Doce ¿Y qué pasaba aquí? Doce ¿Cuántas gotitas de veneno eran o no? A ver ¿Quién eran? Sí, doce Tres por cinco ¿Cuánto era? Tres por cinco Quince El año cantaba ¿Cuántas veces? Quince Quince veces Muy bien Tres por seis Uno Tres por seis Uno Tres por seis Uno No Tres por seis Dieciocho Dieciocho Muy bien Dieciocho Dieciocho perlitas Tres por siete ¿Cuánto eran? Veintiuno Veintiuno La tortuga Se rompió en veintiún pedacitos Su caparazón Y el amiguito le cosió Tres por ocho ¿Cuánto es? Veintiuno Veintiuno Veinticuatro Veinticuatro puntaditas Que hizo La ovejita Para hacer el chaleco De la profe Y tres por nueve ¿Cuánto era? Veintiuno Veintiuno Hicieron veintisiete Pedazos El león A la ovejita Y se la comió O no se la comió No se la comió Solo la hizo Veintisiete Hizo veintisiete Pedacitos Y ahora sí Vamos a multiplicar Mis pequeños Vamos Facilito Tres por uno Ahora la flechita Tres por uno Tres Tres Muy bien Facilito Tres por dos Seis Seis Vea Que facilito Tres por dos Seis Vamos Tres por tres Los ratones ¿Cuánto es? Nueve Nueve Muy bien Acuérdese de los ratones Que se comieron nueve Quesos Tres por tres Nueve Muy bien Tres por cuatro Tres por cuatro Doce Doce Miren cómo escribo el doce El dos Debajo del tres En las unidades Y el uno En las decenas Debajo del por Tres por cuatro Es igual a doce ¿Cuál era ahí? ¿Qué animalito era? A ver Quince El gallo No Tres por cuatro ¿Cuánto era? Doce ¿Qué animalito es? ¿Qué animalito es? Dos La Cer Doce 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 De veneno Tres por cinco ¿Cuánto es? Quince Quince El gallito El cinco Debajo del tres En las unidades Y el dos Al ladito Muy bien Vamos Tres por seis ¿Cuánto es? Dieciocho Dieciocho Muy bien El ocho Debajo del tres Y el uno Al ladito Vamos Y las últimas Vamos mis pequeños Las últimas Que nos quedan Y hemos terminado Esta clasecita Vamos a ver Ustedes Pilas Ya puede seguir Haciendo Y el que ya lo Terminó Chévere Ya Vamos corazones Yo voy a borrar Esto de aquí Para que ustedes No se confundan Y listo Vamos Tres por siete ¿Cuánto era? Tres por siete Veintiuno Veintiuno ¿Cómo escribo el veintiuno? A ver El dos y el uno El dos y el uno El uno Pero el uno ¿En dónde coloco? El uno En las unidades Unidades Tres por siete Veintiuno Unidades Y decenas Tres por ocho Y cuatro Veintiuno Cuatro El cuatro Debajo del tres Y el dos Aladito Tres por nueve Veintisiete Veintisiete ¿Quién era? ¿Quién era? El león El león Muy bien Veintisiete Siete Debajo del tres Y el dos Aladito Tres por tres Másilito Tres por cinco Tres por cinco Quince Quince Era el Gallito El gallito Y vea Tres por siete ¿Cuánto es? Tres por siete Veintiuno Veintiuno El uno Debajo del tres Y el dos Aladito ¿Y qué animalito era? ¿Qué animalito era? El El gallo No era el gallo Tres por siete ¿Cuál era? El león Tres por siete ¿Cuál era? ¡Uy! ¡Y uno! Vamos a repetir De nuevo La tabla Por habernos Olvidado Estamos trabajando Ahí la hojita Y vamos A la tabla Del nueve De nuevo Vamos Vamos A ver Vamos Mire Tres por uno La mariposita Que tiene Tres colores Vea Tres por dos ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Seis La maripita Tres por tres Nueve Los ratones Se comieron nueve quesos Tres por cuatro Doce Doce La serpiente Botó doce gotitas de veneto Tres por cinco Quince El gallo cantó quince veces Tres por seis Dieciocho Dieciocho Por favor Dieciocho perlas Tres por siete ¿Cuánto ha sido? Veintiuno 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 El caparazón de la tortuga Se rompió en veintiún pedacitos Tres por ocho Veinticuatro Veinticuatro Y tres por nueve Veintisiete Veintisiete Gracias mis amores Álceme la manito Quien ya terminó de trabajar Junto conmigo